Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí De blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacer irte sentir Que cada día yo te vuelvo a ver Y es que tal vez piensas que no quiero ni verte Pero tengo varios días borrando y escribiendo el mismo mensajito en el whatsapp No me deja de doler Solita me dejaste Solito te estrellaste Si te mando una foto será con tu amigo el que siempre se late No supiste cuidarme No es que quiera vengarme Hoy te voy a pagar con la misma moneda que tú me pagaste Hoy voy a tomar porque hay desquite Si me emborracho que el celular me quiten Para no llamarte pa' decirte Que te extraño Que me hiciste Yo no creía en el amor Yo no creía en el amor Ven mírame ahora Dedicando canciones Y contando las horas Y contando las horas Para volverte a sentir Y tenerte cerquita Y decirte que di tú Y decirte que di tú